¡Suscríbete al canal! ...a partir de este año una fiesta de la amistad y espero que no sea solo un eslogan sino que se sientan como en su casa, que lo traten bien, que creen esos vínculos que decía Néstor Beppo, de que estos encuentros sirven para crear vínculos, amistades y para disfrutar de lo que es el canto. Y esperemos que disfruten de las termas, que es un recurso natural que nos bendice a esta ciudad. Y hablando de Salto Grande, que es muy lindo, que se tiene la oportunidad de conocer su playa, la van a disfrutar. Así que bienvenidos a todos y que pasen un feliz encuentro y que disfruten estos días que van a pasar en nuestra ciudad. Muchas gracias. Por ustedes, Víctor García. ¡Gracias! 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 ...de niños, que la verdad nos emocionó a todos. Y decirles que estamos súper contentas de estar compartiendo una sala llena de gente, llena de gente que le gusta cantar o que le gusta escuchar. Así que trataremos de compartir con ustedes nuestro trabajo y seguir compartiendo mañana y en todas las instancias que vengamos. Vamos a hacernos cambio al programa, para variar. Vamos a empezar con una canción, Ojos Negros, de... ¡Ojos de cielo! Bueno, Ojos de cielo, Edithelene de... Algunos ojos eran. ¡Gracias! 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 para mostrar cómo es el lugar donde vivimos. Esta canción es de Vito Gutiérrez, un cantautor patagónico, comodorense, que ya no está entre nosotros, pero que nos ha dejado una frondosa composición musical. Ha convivido él con los macunches, con los devuelches, y realmente nos ha dejado una obra maravillosa. Así que Chubut, Vito Gutiérrez. Y una de nuestras compañeras nos va a ilustrar un poquito cómo es nuestra región. Muchísimas gracias. Más allá del colorado existe una tierra gemedosa, de vientos huracanados y un clima riguroso. Es mi provincia, Chubut, y aquí se la presento. Cerro Chete se levanta a la vera del camino, como uno el fiel testigo de penurias y secretos de pueblos originarios. La península valdez es refugio de elefantes, lobos marinos y también de los pingüinos que llegan a este lugar para construir sus nidos esperando a su pareja. En las aguas de su golfo, las ballenas franca austral vienen a tener sus crías y a parearse también. Más allá, la cordillera, imponente y majestuosa, es custodia y vigía de nuestra soberanía. Esta provincia hermosa tiene muchas cosas más, pero no me alcanza el tiempo para poderlas contar. Alguna vez tan nombrado como la maldita tierra, y me pregunto por qué, si nunca la conocieron, si nunca hasta allí llegaron, o quizás porque ignoraron que cual madre generosa cobijó a tanta gente que llegaron de muy lejos buscando paz, trabajo y progreso, y que nunca le importó origen, raza ni credo, a todos los recibió. Y es así que esta provincia tiene muchas cosas más, pero no me alcanza el tiempo para poderlas contar. Es por eso que hoy defiendo a esta querida provincia. Y a los presentes les digo con orgullo y emoción, chubutenses son señores y les doy gracias a Dios. ¡Gracias! 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 Ser libre en mi tierra, o ser indio tal vez, que reconcrisas de estrella, que no puede ser. La imán de pasión, si tú me deteñas, santiagueña, de mi corazón, si tú me deteñas, santiagueña, de esta flor se marchicó y muriendo fue, llamándola, llamándola, si llegué conmigo, esperé, no querés sufrir, porque le di mi corazón. La imán de pasión, si tú me deteñas, santiagueña, de mi corazón, si tú me deteñas, santiagueña, de mi corazón, si tú me deteñas, santiagueña, la imán de pasión, si tú me deteñas, santiagueña, de mi corazón, si tú me deteñas, santiagueña, ¡Oh, de ti! Yo te desnudaba para ver como es el mar Son 8 años, estamos a mucho tiempo esperando y yo quería decir que nos amamos a Argentina Yo soy Aline, Gabriela, Ana Elisa y Ana Luisa Hay gente que ve historia Hay gente a sorrir y a chorar Y yo soy Aline 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 ¡Gracias! 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 Seguramente que el domingo a nosotros nos va a quedar un vacío inmenso cuando veamos partir a nuestros hermanos y nos vamos a quedar solos. Pero va a quedar la dulce voz, la dulce melodía de cada uno de ustedes en este pueblo esperando el regreso del próximo año. No nos olviden, no nos olviden, lo estaremos esperando. Y lo único que le pido es que estos días que van a estar aquí, que puedan disfrutar, que puedan disfrutar de este pueblo que le llaman la ciudad de Amigo, pero también de esta región, de este departamento, que siempre, siempre lo estará esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. ¡Gracias! Muy bien, me he trabajado aquí donde soy docente hace unos cuantos años y es un proyecto que, como estaba diciendo Beppo, que me ha presentado nuevamente, ¿dónde está? Me ha impresionado. Otra vez me ha presentado. Es un espacio de difusión de música, un espacio de encuentro entre alumnos de distintas carreras, de música y de artes visuales. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí cantando para ustedes. Les queremos comentar ahora en el comienzo de nuestro concierto que es... Caramba, pasar este invierno triste, mirando caer la lluvia, que tantas cosas me dicen. Caramba, 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 caramba Adria amosa, cruza a 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 cruza- cruza a 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 cruza ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 que la bache buscará, rito y danza de mirar. Rito de mi raza, cuando sea soledad, que la bache buscará, que la bache buscará. ¡Gracias!